Hoy vamos a hacer este pequeño castillo en Loupoli. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer este pequeño castillo en Loupoli que vamos a ver ahora de una manera muy sencillita. Vamos a aprender algunos conceptos muy interesantes que seguro algunos no conocéis y posiblemente otros sí. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Vamos a empezar al lío. Estamos aquí en Blender pero antes os quiero mostrar... A ver, que yo no me líe mucho. Os quiero mostrar esto. Este es mi Instagram, lo tenemos por aquí. Aquí es donde suelo publicar bastantes cositas de mis diseños, por no decir todo, aparte de mi página web. Y bueno, podéis, por si queréis seguirme, pues nada, ahí está. Y hace unos días hice este diseño que os gustó bastante y también lo dejé en YouTube. Y allí me dijisteis que estaría bien verlo como lo hice porque además hice un vídeo con un timelapse de todo el proceso de edición. Y bueno, ahí no se ve todo. Se ve un poco la idea, el concepto y tal, pero no se ve todo como está hecho. Así que vamos a ver cómo lo hice. Como veis, es una técnica low poly que tiene un acabado bastante interesante para mi gusto. Y sobre todo la idea es esa, pues utilizar el mínimo número de polígonos, aunque bien es cierto que luego para estos arbolitos de aquí atrás, pues sí se usaron bastante. Pero bueno, se puede también evitar este punto del trabajo. Bueno, pues vamos a Blender. Yo concretamente hoy estoy en la 3.0. He estado a puntito de darle caña a la versión 3.1, pero me daba problema el Screen Cascade, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda, donde yo pulso las teclitas y tal, y veis lo que estoy haciendo. Entonces me daba problema, así que nada. Me he quedado en la 3.0, que no pasa nada, que es bastante actual también. Muchos ni estáis utilizando ninguna 3, estáis en versiones anteriores. Pero sí es verdad que este tutorial vale para casi cualquier versión de Blender, porque prácticamente vamos a utilizar poquitas cosas. Bien, pues lo primero, vamos a dejar el cubo, sí, vamos a dejar el cubo. Vamos a dejar también la cámara y vamos a borrar aquí la lamparita. Bueno, pues empezamos. Este cubo será la base principal de nuestro castillo. Le podemos poner aquí ya de nombre, aquí, castillo, para ir ya organizando un poco todo este tema, aunque no hará mucha falta, porque tampoco va a tener una burrada de objetos. Pero bueno, aquí en New Collection, pues... Bueno, os explico lo que he hecho, perdón, que voy muy rápido. Aquí en Scene Collection voy al botón derecho, nueva colección, y aquí le voy a poner aquí, castillo. Vale, y lo voy a meter aquí dentro. Esto es para meter todas las piecitas del castillo, para luego tenerlo todo ordenado. Bien, pues este cubo, le vamos a dar al tabulador, o si no, también le podemos dar aquí a Edit Mode, aquí. Y seleccionamos aquí las caras. Y vamos a subirlo un poquito. Seleccionamos esta cara, le damos aquí la flechita para moverlo, y lo subimos un poquitín, más o menos de esta forma. Ahí va. Le damos ahora a la tecla E, para extrusar. Le damos a la tecla, sin tocar nada, a la tecla S, para agrandar. No, perdón, 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 hazme. Le damos a la tecla E, y subimos hacia arriba. ¿Vale? Así, más o menos. Y ahora le damos a la tecla S, para agrandar un poco esta parte de aquí, para hacer esta parte del castillo superior. Y luego, otra vez, a la tecla E, para extrusarlo, así más o menos. Y esta es la parte superior del castillo. Quizá un poquitín más pequeño ahí. Bueno, ya esto es cuestión de gusto, perdón, que no se me mueva. Ahí va. Así, más o menos, una cosita así. Vamos a hacer la parte superior, le damos a la tecla E. Ahora sí, sin tocar nada, S. Y movemos un poquito la flecha, el ratón, perdón, para hacer esta parte de aquí. Y un clic para confirmar nuestro movimiento. Y ahora le damos a la tecla E y bajamos. Y ya tenemos hecho esta parte superior del castillo. Nos faltan ahora los huequitos donde los soldados apuntaban y tiraban flechas. Así que, no sé cómo se llama eso, dejádmelo en los comentarios si sabéis cómo se llaman esos huequitos que había en los castillos. Seguro que tiene un nombre súper fácil, pero no caigo ahora. Bueno, pues le damos aquí a Object Mode para confirmar esta pieza. Y vamos ahora a hacer los huequitos esos. Vale, pues primero le damos a la tecla, vamos a sacar con Shift A y sacamos un cubo. Ahí le damos a Shift A y sacamos un cubo. Este es el cubo. A mí me ha aparecido aquí. Esto quiere decir, porque dependiendo de donde tengáis puesto este puntero, ahí os aparecerá el cubo. Shift A, cubo y os aparece aquí. ¿Veis? Lo que queremos es centrarlo en nuestro diseño. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar luego centrado para hacer el siguiente paso, que son los agujeros de arriba. Pero antes de eso, tenemos que centrarle el propio castillo. Imaginaos que, por lo que sea, estáis haciéndole diseño aquí, del castillo. Pues para centrarlo, simplemente seleccionáis el castillo y le damos a Alt G y ya lo dejáis ahí centrado. Importante que esté centrado para el siguiente paso. Ahora, el cubo, le damos a Alt G y lo vamos a subir. Este punto del cubo no hace falta que esté tan centrado, porque es el siguiente pasito. Pero el castillo debería estar centrado ya para lo que vamos a hacer. Le damos a la tecla S para ponerlo más pequeñito. Y aquí en Scale, en botón de Scale, pues lo ponemos de este tamaño, más o menos. Lo que vamos a utilizar es esta pieza para hacer los agujeros. Aquí, la ponemos aquí y vamos a ir haciendo los agujeros. Ahora vais a ver cómo. Le voy a poner un poquito más grande. Esto ya es un poco a ojo de cada uno y ya está. Bien, pues tengo esta pieza. Ahora, vamos a hacer un Array, que es unas repeticiones de esta misma pieza. Concretamente, tres. Para hacer una agujera aquí, otro en el medio y otro aquí. Para eso, nos venimos aquí con la pieza seleccionada. Aquí, a las propiedades de modificadores, le vamos a añadir un modificador que será Array. ¿Vale? O repetir, si lo tenéis en español. Vale. Seleccionamos ahora, bueno, la misma pieza seleccionada. Tenemos que ver cómo funciona esta Array. Es muy sencillo. Factor X. Es donde van a salir las piezas repetidas, las multiplicadas. Las que vamos a sacar de nuevo. Factor X significa que van a salir en el eje X. Lo veis aquí, en la flechita roja. Para esta dirección van a salir. ¿Veis? Si le doy un poquito de más espacio, lo vamos a ver. Este número significa el número de tamaños, por llamarlo de una forma, que se va a mover. Si lo pongo a uno, sería un tamaño de la propia pieza. Sería el mismo tamaño de la pieza hacia la derecha. Hacia el eje X. Si le digo dos tamaños, que es lo que yo quiero ahora mismo, serían la pieza, un tamaño que se queda en el hueco y dos tamaños. Sería así, ¿vale? Y quiero tres. Tres piezas, ¿vale? De esta forma. Ya os digo, si tenéis la pieza, si la tenéis así cruzada, pues tendríais que moveros en el eje Y. Dependiendo de cómo hayáis hecho la pieza. Pero si la habéis hecho tal y como lo estaba haciendo yo todo el proceso, pues sería en el eje X. Dicho esto, la vamos a aplicar. Lo importante es darle aquí a aplicar, porque si no la debes aplicar, lo que estamos haciendo es una pequeña simulación de la propia pieza ahí, ¿vale? Ahora, yo lo que quiero es que esta pieza se quede aquí para hacerme los agujeros, pero no lo quiero hacer a ojo. Quiero que se haga matemático, ¿no? Y automático, a ser posible. Si yo le doy a Alt G, no me lo centra, ¿veis? Me centra esta pieza solo. No me centra toda la demás. Lo que queremos es centrar todo el conjunto. Pues lo que vamos a hacer es ver dónde está el centro de este conjunto, ¿no? El centro geométrico, digamos. Pues para ello, seleccionamos el conjunto, que ya, si veis aquí, es una pieza solo. Bueno, siempre lo ha sido, porque hemos duplicado y aplicado luego. Le damos aquí, en Object Mode, le damos a Object y buscamos aquí Set Origin y Origin to Geometry. ¿Veis que el punto se ha cambiado? Lo que ha hecho el punto es buscar el centro de la geometría. ¿Veis? Está buscando por aquí y por aquí, tanto por aquí como por aquí y por aquí, el centro de la geometría. Bueno, pues ahora está centrado. Si ahora yo le doy a Alt G, ya me lo ha centrado perfectamente en el centro de nuestro trabajo. Por eso decía que el castillo tiene que estar centrado. Si tenéis el castillo aquí, importante, Alt G y esta pieza Alt G para que esté centrada. La subimos, así más o menos. Yo la voy a dejar así. Yo creo que así está bien. Vale, y ahora vamos a continuar con el siguiente punto. Vamos a duplicarla y girarla a 90 grados para hacer las otras partes. Así que damos a Shift D para duplicar, Intro y ya vemos que tenemos aquí dos partes de esta. Con la que tenemos seleccionada, pues le damos a R de Rotar. Vamos a rotar en el eje Z, Z y 90 grados, Intro. Ya sabéis, R para Rotar, Z para el eje Z, que es este azul, y escribimos 90, Intro y ya nos gira 90 grados. Vale, ahora tenemos aquí dos piezas, Cubo 1 y Cubo 2. Pues lo que vamos a hacer es convertirlo en una. Para eso, con el Shift pulsado, pinchamos en una y en la otra. Y ahora le damos a Control J para que nos la una. Y listo, ya tenemos hecho esto en una pieza. Y por último, vamos a hacerle un Boolean, que lo que va a hacer es, esta pieza que tenemos aquí va a cortar, todas las partes que toque a esta otra pieza, al castillo las va a cortar, la va a cortar, ¿no? Bueno, pues seleccionamos el castillo y le damos aquí a Modificadores, Propiedades Modificadores, aquí a Boolean, ¿bien? Y donde dice Object, seleccionamos este objeto, que es el objeto con el que va a... Por cierto, no metáis conmigo cuando digo objeto, porque mucha gente me dice, es con B, tiene una B antes de la J y tal, pero vamos, donde yo vivo, si me escucharéis habla como yo hablo por aquí, no vivo Marta Rey. Bueno, venga, vamos a seguir. Lo dicho, seleccionamos el castillo y donde dice Object, seleccionamos la pieza que hemos creado para hacer el recorte y le damos aquí a esta flechita de Aplicar. Ahora ya podemos, esta pieza la podemos seleccionar y borrar y ya nos ha hecho, ¿veis? La parte esta del castillo, que no tengo ni idea de cómo se llama. Venga, bueno, pues vamos ahora al siguiente punto. Tenemos el castillo, solo una pieza, y lo más importante es que si le damos aquí, veremos que pues tiene las caras justas para una buena topología, digamos, ¿no? Bueno, pues digamos por usar el mínimo número de polígono y no volvernos locos a la hora de hacer agujeros ahí, que he visto cosas muy locas, y bueno, es normal. Bueno, pues vamos al siguiente punto. Vamos a hacerle ahora... Vamos a hacerle aquí una puertecita, ¿vale? Vamos a hacerle una puertecita, pero yo ya lo voy a subir al plano. ¿Veis que está el cubo? No está justamente en el plano. Pues la voy a subir en el plano. Pincho aquí, y control, y lo subo. ¿Veis? Y me lo ha dejado perfecto en el plano. ¿Por qué? Porque teníamos el cubo original y no lo hemos modificado de tamaño. Si hubieras modificado el cubo de tamaño más grande o más pequeño, ya al hacer esto no os hubiera quedado en el sitio perfecto. Pero no importa, lo podéis hacer a ojo y ya está. Pero esto está perfecto en su sitio. Bueno, pues otra cosita que hemos aprendido. Bueno, pues vamos a hacerle ahora en el eje... Bueno, da igual en el eje, ¿no? Lo voy a hacer aquí en el eje Y. Es que no sé qué eje utilizar. Bueno, aquí mismo. Vamos a hacerle aquí ya. Tenemos aquí la cámara. Perfecto. Vamos a hacerle aquí y le vamos a hacer una puerta. ¿Vale? Para ello, pues, es importante que tenéis seleccionado aquí castillo para que las piezas que creemos nuevas, pues, aparezcan aquí guardaditas. Yo sé que este diseño no tiene mucha historia, pero sí aprendemos muchos conceptitos rápidos de Blender que son importantes. Bien, pinchamos aquí para que salga el cubo ahí, aunque tampoco importa. Le damos a Shift A y vamos a sacar un nuevo cubo. Sí, vamos a sacar un nuevo cubo aquí. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer la puerta. Para ello, la ponemos así de esta forma. A ver, perdón. Aquí en Scale y lo vamos a hacer esto así finito. ¿Vale? De esta forma finito. Vale. Yo creo que así puede estar bien para hacer el huequito de la puerta, el marco de la puerta. Y ahora vamos a aprender una cosita nueva. Por cierto, el tema del Boolean también hay una otra forma de hacerlo, que es activando un add-on. Pero, bueno, no he querido entrar ahí. Se puede hacer y es bastante interesante. He intentado hacer el concepto clásico para que aprendáis el clásico. Pero hay un add-on que es más fácil, porque damos a Control más o menos para añadir o quitar pieza. Y, bueno, es una forma más rápida. Pero, bueno, he utilizado, como os he dicho, la técnica clásica. Bien, vamos a hacer la parte esta de la puerta. Le voy a dar la tecla S para ponerlo así un poquitín más pequeño y lo voy a poner aquí, más o menos. Aunque, bueno, si le doy a Control, pues lo mismo me lo... No, porque ya ha modificado el tamaño. Bueno, no importa. Lo voy a poner aquí, que esto tampoco me importa. Si le damos a la tecla 1, lo veremos de frente y podemos más o menos cuadrarlo. Pero vemos que no está tampoco centrado, así que le voy a dar la tecla Alt-G, lo pongo aquí, ahora está centrado, ¿vale? Y lo saco fuera. Vale. Listo. Y ahora esta parte le voy a hacer yo lo que... Como una pequeña curva aquí, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer la curva esta? Pues le damos a Edit Mode, y esto es una cosa interesante que seguro os va a encantar, si no lo conocéis. Le damos aquí a... Para seleccionar los bordes, a este punto de aquí, y seleccionamos este borde que está aquí, le damos a Shift, y este otro que está aquí. Perdón, que he seleccionado el de mi prima la coja. Así, ahí está. Este y este. ¿Vale? Y ahora, si le damos a Control-B, perdón, Control-B, ahí está. Pues hace esto. Tenemos que... Si hace así, es una culebra manca, pero es esto, hasta aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo más curioso de esto? Bueno, nosotros más o menos vamos a hacer una cosa así, más o menos, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que si yo le doy a Control-B, lo muevo, y sin tocar nada le doy a la R, fijaos lo que hace. ¿Vale? Y esto sí es interesante, porque seguramente en alguno de vuestros proyectos esto os va a servir un montón para muchas cosas. Por ejemplo, os enseño una cosita rápida. Si el castillo, pues si le damos aquí a Edit Mode, selecciono este borde, este, este y este otro, podemos redondear un poco estas piezas de aquí. ¿Vale? Fijaos, en un momento, y ya tenemos hecho esto, así, redondadito, ¿veis? Y queda bastante chulo. No es mi intención aquí, porque lo que estamos trabajando es Low Poly, y lo que queremos es, pues eso, Low Poly. Pero bueno, es una técnica bastante interesante que seguramente os llame la atención si no la conocéis. Pues lo dicho, este y este, Control-B, por cierto, si os ha gustado esta técnica, le dais un like ahí y compartís esto para que lo aprendamos más gente. Bien, pues yo lo quiero así y ya está. Si os está gustando el vídeo, también otro like, también, y todo el mundo feliz. Bien, pues ya tenemos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos hecho esto y vamos a hacer que... Hay varias formas de hacerlo, pero como queremos aprender cositas nuevas, vamos a hacerlo de una forma diferente. Tenemos hecho esta parte aquí para hacer el marco de la puerta. Le damos a dar a Edit Mode y yo le voy a dar a la tecla, a esta, a la de contra barra, para trabajar solamente con esto. Esto es otra cosita que si no lo sabéis, si tenéis teclado numérico en el propio teclado, con la barrita, con la contra barra esta, pues podéis seleccionar un objeto, seleccionáis el objeto que queráis, este por ejemplo, y lo sacáis de vuestro diseño para trabajar con él y cuando acabéis, pues podéis volver. En este caso, yo me quedo con este. Bien, pues ahora le damos a dar a Edit Mode, vamos a seleccionar esta cara. Yo quería hacer este tutorial sobre todo porque vamos a aprender muchas tonterías chiquititas que seguramente os sirven para futuros trabajos. Bueno, pues selecciono esta cara, esta otra cara y esta cara inferior y le vamos a dar a suprimir y donde dice Face, pues borramos estas caras, ¿veis? Y nos hemos quedado ahora mismo con esto en plano. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora? Pues a darle ahora un grosor a esto para hacer el siguiente paso, que sería el marco de la puerta. Pues le damos aquí, esto parece mucho lío al principio, pero después esto lo vais a hacer así, volando, volando. Le damos aquí a Edit Mode y buscamos aquí Solidify. Ahí está. Y aquí en donde dice Thickness o yo que sé cómo se dice esto, pues le damos más o menos, para que sea más o menos, ¿veis? Y ya me hace el marco de la puerta, perfecto. Importante, darle a aplicar. Si queréis que, por ejemplo, utilizarlo para trabajos de impresión 3D, por ejemplo, cualquier cosita así, siempre es bueno aplicar y quitarnos de los modificadores, ¿no? O si queréis exportar a otros formatos y tal, siempre, siempre aplicar. ¿Qué queréis, perdón, qué queréis guardarlo para tenerlo aquí en Blender y poder modificarlo más adelante? Pues no, porque si no, a lo mejor más adelante queréis ponerlo más gordo, rápido, y no podéis ya. Pero bueno, en este caso, aplicar. Le volvemos a dar a la tecla barra y tenemos aquí hecho la puerta. Yo lo veo muy finito. Yo lo voy a hacer, me voy de nuevo aquí, porque lo voy a poner un poquito más gordito. Me gustaría más gordo. Ahí está. Eso de que me gustaría más gordo, bueno, pues aquí en Blender nada más, ¿sabes? No estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Y ahora, pues, le damos aquí a esto por aquí y lo vamos a pegar a la pared, ¿veis? Para la puerta. Esto sería para la parte de la puerta. Bien, pues vamos ahora a hacerle unos... Yo le hice a la puerta como una especie de rejilla y tal aquí. Vamos a hacérsela también. Y esto le podemos poner puerta. Puerta. Ahí está, para que se quede nombrado. Y de nuevo sacamos otro cubo. Voy a apagar el teléfono, lo tengo aquí encendido para nada. Otro cubo. Y lo vamos a... Encendido, quiero decir, con la pantalla encendida. Sacamos un cubo, perdón, y lo ponemos bien pequeñito porque vamos a hacer unas pequeñas barras. Lo ponemos así más alto y más finito. Le voy a dar la tecla 1 para verlo desde aquí. En mi caso, la tecla 1. Y con la tecla G, importante eso también, podéis mover donde queráis. Yo lo voy a poner aquí más o menos. Aquí. ¿Vale? Un poquito más... Le voy a poner un poquito más largo. Ahí está. ¿Para qué? Porque lo voy a duplicar hasta aquí para que me pille esta parte de aquí. Yo creo que sí. Ahí está. Bien. Pues ahora, de nuevo, vamos a utilizar una herramienta que hemos utilizado anteriormente. Aquí en modificadores. Hoy la cosa de modificadores. Array. Y de nuevo lo mismo. Vamos a multiplicar este objeto varias veces aquí en el eje X. Con lo cual, le voy a decir lo mismo. Dos veces. ¿Y cuántas? Pues... Yo creo que así. Diez veces. En mi caso, estaría bien. Y lo mismo de antes. Vamos a centrarlo. Para ello, le vamos a aplicar. Bueno, yo no sé si voy muy rápido. Le he puesto aquí dos veces su tamaño. Como lo hemos visto antes, pues yo creo que ya más o menos lo entendéis. Dos veces su tamaño. Hacia la derecha. Y... Diez veces. Y ahora sí, le doy a aplicar. Y para que me quede centrado y no hacerlo a ojo, que tampoco pasa nada, pero bueno, pues le vamos a dar aquí a Object. Perdón, sí, a Object. Y a Set Origin, Origin to Geometry. Le damos ahora a Alt-G, Intro, y me lo manda al centro. ¿Veis? Ahora simplemente lo saco hacia aquí un poquito, lo subo y ya lo tengo aquí, esta medio puerta hecha. ¿Veis? Aquí. ¿Cómo quedaría? Bueno, vamos a por la siguiente parte. Ya tengo hecho esto, la puerta de nuestro castillo. Con el marco de la puerta vamos a hacer aquí una pequeña ventana. Esto no tiene lo de la ventana, no tiene ninguna historia. Vamos a hacerlo parecido a lo de antes. Le damos aquí a Shift A y vamos a sacar un cubo. A este cubo le voy a hacer esto para ponerlo así y el tamaño de la ventana. Estas serían las proporciones más o menos de la ventana. Para ello le voy a dar a la tecla otra vez de la barra para quedarme solamente con el cubo. Al tabulador para editar, selecciono las caras, esta, Shift y esta, la de adelante y la de atrás. Y borro Face. Ahora de nuevo, un multiplicador, le damos aquí, Solidify, le ponemos el grosor que queramos, así, más o menos, yo así me vale, y le doy a aplicar. Perdón, ah bueno, porque estoy en Edit Mode, vale, le doy a, hoy he sacado otro, le doy a aplicar y listo. Vale, importante, tienes que estar en Edit Mode para poder aplicar. ¿Qué queremos ahora? Hacerlo esto un poquito más fino. Por ejemplo, pues le damos aquí y le ponemos a hacer ya a nuestro gusto, ¿veis? Por si queremos hacerlo así, las proporciones, cambiar las proporciones, ya esto como queráis, porque podéis modificar todo. Le vuelvo a dar a la barra y ahora, con el marco seleccionado, le doy a la tecla S y voy a ponerlo aquí, aquí más o menos. Lo voy a sacar un poquito porque quiero que sea un, que esté como bastante salido para afuera. Ahí está. Y listo, ya tengo hecho esta ventanita ahí que vamos, que va hacia una pared, pero bueno, no importa, esto es lo gracioso del low poly. Lo siguiente, bueno, esto le vamos a poner ventana, ¿no? Sí. Ventana. Hay algo que tenga un nombre, esto, puerta o reja, le voy a poner reja. Y ahora, lo siguiente, vamos a ponerle unos ladrillitos por aquí, graciosos, que no tiene, esto sí que tampoco tiene nada, pero vamos a hacerle algo para que, digamos que, para que sea esta historia rápida. Vamos a ver, lo vamos a hacer, le vamos a dar a Shift, perdón, a Shift A y vamos a sacar un cubo y vamos a darle las proporciones del ladrillo, por ejemplo, esta de aquí y más o menos esta, para que sea, es el ladrillo, le vamos a dar a la tecla S y le vamos a dar a poner de tamaño, así más o menos, un poquito más alto, ahí va. lo voy a pegar en la pared, aquí, así, le doy a la tecla 1 y con la G me puedo mover y me muevo directamente solamente en este plano, así que yo voy a poner uno aquí, le voy a poner ladrillo, ladrillo y selecciono este, le doy a Shift D, intro, le doy a la tecla G y ahora lo puedo mover, puedo mover y poner otro aquí, por ejemplo, de nuevo, Shift D para duplicar, intro, G y saco el otro, ¿veis? en un momento tengo ahí tres ladrillitos. Vamos a hacer lo mismo en las siguientes paredes de nuestro castillo, para ello, antes vamos a sacar otra ventana, Shift D, intro, y le damos a la tecla R de rotar, Z para rotar en el eje Z, 90 grados, escribimos 90, 90, intro, y nos lo llevamos a esta parte de aquí, del castillo, para ello también podéis, si lo queréis centrado, pues simplemente le dais a Al G, lo sacáis lo que queráis y lo ponéis en la altura que queráis, yo le voy a poner un poquito más bajo, ahí está, vale, pues ahora vamos a hacer, ponerle los ladrillitos estos en el otro lado, seleccionamos estos ladrillos, le damos a Shift D, intro, y ahora le vamos a dar a la R, rotar, Z, en el eje Z, 90 grados, intro, y nos venimos hacia aquí, ahora, aquí no me importa ya que esté centrado, así que lo voy a poner por aquí más o menos, pero para que no estén iguales que el otro lado, pues yo lo voy a rotar en el eje X, 180 grados, así que le damos a R, X, 180 grados, vale, y ahora, pues lo pego en la pared, de esta forma, vale, nos vamos ahora, si le doy al 1, lo veo desde cara, del castillo de cara, y si le doy al 3, le veo este lado, ahora vamos a seleccionar este y este, por ejemplo, Shift D, intro, G para moverlo, y lo voy a poner aquí, por ejemplo, y este que está aquí, Shift D, intro, G, y voy a poner otro aquí, por poner otro, y de hecho, Shift D, intro, G, y a lo mejor uno aquí abajo también, más o menos ahí, yo creo que así, incluso quitaría este, a lo mejor, más o menos, si pondría uno por aquí, a lo loco, Shift D, intro, G, y uno por aquí, a lo loco, y vale, pues listo, ya tenemos nuestro castillo, con sus ladrillitos, su ventana, su puerta, su puerta con pincho, su parte de arriba, con su favorito, que no sabemos cómo se llama todavía, porque no leo el futuro, si ya tuviera vuestros comentarios, seguramente me habríais dicho cómo se llama, y vamos a hacer ahora, una banderita, porque todos los castillos tienen bandera, y esta bandera va a ser una, bastante fea, no me voy a enroder mucho la bandera, pero vamos a ver cómo, cómo la vamos a hacer, venga, vamos a por ello, vamos a hacerle primero, el palo de la bandera, le damos a, pinchamos aquí arriba del castillo, para que nos salga más o menos, aquí el cubo, que vamos a sacar a continuación, le damos a Shift A, y le damos a Cubo, bien, lo dicho, le damos ahora la S, para ponerlo bien pequeñito, ahí está, bien pequeñito, y ahora, con el escalador, aquí, lo escalamos en el eje Z, de esta forma, vamos a subir un poquitín, ahí más o menos, vale, importante, que esté centrado de nuevo, al G, esto lo aprendemos nosotros hoy, lo de al G, al G, intro, y ahora lo volvemos a subir, bien, para que esté centrado, y yo creo, yo creo que este palo, me va a valer ya así, muchos me diré, bueno, ¿por qué no he sacado un cilindro, para hacer este palo? Pues primero, porque no se va a notar, porque va a ser algo muy pequeño, porque me va a utilizar pocos recursos, y porque estamos trabajando en low poly, que es una técnica que intenta, usar los mínimos recursos posibles, dentro de la cantidad de polígonos, está claro, y aún así, vamos a hacer unos pocos, bueno, pues, bien, vamos a hacerle ahora una bolita arriba, para que quede bien bonito, para ello, me voy a la tecla, esta del tabulador, del tabulador, perdón, del control de teclados, a la barra, y me vengo aquí, a la parte superior, a la parte de aquí de arriba, y le damos a la opción de edit mode, con este botoncito de aquí arriba, de las caras, para seleccionar las caras, seleccionamos la cara superior, y vamos a hacer lo siguiente, le damos a la tecla E, S, vale, así más o menos, E, otra vez E, y otra vez S, una cosita así, vale, si le damos a la tecla 1 del teclado, o a la tecla 3, lo veremos por un lateral, y así podemos hacerlo bien, pero como esto es algo muy pequeño, tampoco se va a notar, ni nada, se puede hacer así rapidito, y listo, le damos de nuevo a la tecla de la barra, para volver aquí a esta parte de aquí, y listo, bien, a mí me gustaría todavía un poquito más finito todo, así que lo voy a poner un poquitín más, así, más finito, lo voy a subir un poco más, y ahora simplemente, me vengo otra vez a la barra, a la parte inferior, le doy a edit mode, selecciono esta parte de aquí, y, la voy a bajar, le doy a la barra otra vez, para volver aquí a este punto, y listo, vale, y ya tenemos hecho esta parte de aquí, yo creo que así está más o menos bien, más o menos bien, bueno, pues vamos a hacer ahora, vamos a hacer la bandera, ¿cómo vamos a hacer la bandera? pues vamos a seleccionar aquí, y le vamos a dar a shift A, y vamos a sacar un plane, plano, mesh plane, este es el plano, bien, bueno, no importa que hayamos seleccionado el origen de salida, pero bueno, aquí tenemos el plano, vale, para ello, vamos a hacer lo siguiente, ahora le vamos a dar a scale, y le vamos a poner así, este es más o menos el ancho de la bandera que voy a utilizar, porque yo quiero que termine en pico, ¿cómo vamos a hacer que termine en pico? pues muy fácil, lo vais a ver, para ello, le damos aquí a edit mode, edit mode, seleccionamos, con el botoncito aquí, para selección de bordes, y seleccionamos este borde de aquí, y ahora, aquí en scale, importante, vamos a escalarlo en el eje X, el eje X lo escalamos, de esta forma, y ya tenemos hecho la bandera, entre comillas, porque ahora vamos a hacer que sea un poquito bailonga, ¿no? ¿cómo vamos a hacer que sea bailonga? pues de la siguiente forma, en edit mode, con la bandera seleccionada, le vamos a dar a control R, y nos aparece esta línea, ¿vale? esta línea, si le damos un clic, nos divide la bandera, en el punto que queramos, un clic, nos permite mover este punto, y otro clic, ya, nos lo fija, de esta forma, pues podemos hacer esto, hacerle este pequeño pliego, ¿podemos hacerle más pliego? pues sí, vamos a darle para atrás, para atrás, y ahora seleccionamos de nuevo la bandera, le damos a control R, nos ponemos aquí, porque si nos ponemos en este lado, nos lo cortaría por aquí, y queremos que nos lo corte por aquí, y ahora sin tocar nada, ya digo, control R, sin tocar nada, moviendo esto, pues lo ponemos aquí, y con el ratón, hacia adelante, vamos a seleccionando los pliegues, un montón, todos los que queramos, pero en este caso no, porque queremos que sea poquitos, así que, una cosa así, o uno más, y listo, vale, y ya tenemos hecho esto, para ahora, hacerle algunas variantes a la bandera, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues seleccionamos este, esta cara, por ejemplo, y este botón de aquí, este botón, con esto seleccionado, con smooth seleccionado, este botón, importante, si le doy a la tecla 7, para ver lo de arriba, lo vamos a ver mejor, pues ahora, ¿qué hace? que si yo le doy a la tecla G, me aparece ese circulito, ¿vale? ese circulito, os puede aparecer más pequeño, o más grande, si os aparece más pequeño, pues estaría moviendo solamente esa parte, como si no tuviera la herramienta, pero si le damos a la rueda, hacia nosotros, sin tocar nada, ya veis, lo que hace, permite, hacer una modificación, de nuestro objeto, bueno, pues volvemos al principio, seleccionamos esta parte de aquí, con esto seleccionado, le doy a la tecla G, para moverlo un poquito, esto lo ponemos pequeñito, y lo voy a hacer así, ¿vale? y ahora, voy a seleccionar esta parte, de nuevo la tecla G, y así, y de esta forma, más o menos tenemos la bandera, podemos hacer lo mismo, en este eje, por ejemplo, seleccionando los bordes, seleccionamos este borde, y lo subimos un poquitín, ¿veis? y tenemos hecho esto, y hacer esto mismo, en este a lo mejor, por aquí, lo ponemos así, a ver aquí, ahí está, y ya tenemos hecho, una bandera lo poli, por supuesto, este lo voy a subir un poquitito, así para ponerlo en el centro, bueno, más o menos, así, ya está, da igual, bien, lo importante de esto, es que la bandera sea lo poli, podemos hacer otras banderas, ya aquí en el canal, tengo un tutorial, como hacer banderas, con el movimiento, físicas, y una calidad realista, pero este no es la idea, le damos a la tecla S, y le vamos a rotar, en el eje I, RI, 90 grados, bien, a la tecla 3, para verlo por aquí, y la tecla S, para ponerlo un poquitín, más pequeño, y la G, para meterlo en el palo, si le doy a la tecla 1, veremos que está bien puesto en el palo, y ahí está, ¿veis? está perfectamente puesto ahí, en el palo, nuestra bandera, una bandera rapidita, aparece mucho lío, todo el proceso, pero cuando hagáis esto dos veces, va volado, lo que es el modelado, este 3D, bien, pues ya tenemos hecho, prácticamente, nuestro castillo, lo que es el castillo, no, prácticamente no, ya está listo, yo creo que lo tengo ya listo, así que vamos a darle a esta flechita, para dejar guardar aquí, las cosas del castillo, ¿veis? que hemos ido guardando todo, todo nombrado, y listo, donde dice plano, pues esto será la bandera, bandera, y listo, bueno, pues le damos aquí un clic, y tenemos aquí guardado castillo, ahora aquí le voy a guardar, le voy a dar uno nuevo, y le voy a poner escenario, escenario, vale, o sí, escenario, vamos a hacer aquí un pequeño monte, donde va a estar el castillo situado, para ello vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar a Shift A, y vamos a sacar un plano, perdón, he equivocado, Shift A, y sacamos un plano, le damos a la tecla S, para abrir el plano ahí bien grandote, así más o menos, y ahora nos vamos a la opción de editar, vamos al tabulador, y vemos aquí, o si no aquí, como digo siempre, el tabulador, editar, le damos a la tecla W, y subdividir, y vemos que se ha subdividido en cuatro trocitos, aquí nos aparece esto de aquí debajo, y vamos a subirle varias veces, yo creo que así podría valer, otra forma de hacerlo, pues es W, subdividir, W, subdividir, W, subdividir, vais subdividiendo, yo creo que así estaría bien, ¿vale? De esta forma podéis subdividir mucho más que por aquí, pero es otra forma de hacerlo, bien, pues ahora vamos a hacer un pequeño monte, vamos a darle a la opción de Object Mode, vamos a bajar esto, un poquito, vamos a hacer un monte, que quede más o menos, el castillo montado encima de él, ¿vale? para ello le damos a la tecla 7, para ver el plano desde arriba, y ver el castillo para ver dónde tenemos que ir dibujando, y ahora os explico, con el plano seleccionado, le damos a Edit Mode, y ahora vamos a aprender otra cosa, es a seleccionar pintando, para ello le damos a la tecla, bueno, importante tener seleccionado aquí las caras, le damos a la tecla C, y nos aparece este circulito, con el R lo ponemos más grande, y con el, perdón, con el R, con el círculo, con la rueda del ratón lo ponemos más grande, así por un lado hacia otro, y ahora, si le damos un clic, pues pinta por la zona que le estamos diciendo, ¿veis? y podéis ir pintando las zonas que queréis, con el botón del, con la rueda del ratón donde le clic, vais desdibujando, ¿veis? vais borrando lo que es la, lo que no queráis, yo, exactamente, no sé qué parte, me voy a quedar, muy bien, pero más o menos esto, una cosita así, no quiero que sea, perfecto, pero una cosita así, más o menos, y ahora, voy a dar subirlo, pero no lo voy a subir así, ¿vale? lo voy a subir, sí, con esta tecla seleccionada, importante, con este botón seleccionado, de Smooth, ¿veis el círculo del ratón? le doy un clic, lo muevo hacia arriba y hacia abajo, y hace esto, pero ¿veis el círculo que aparece ahí? con la rueda del ratón, si la llevo hacia mí, hace esto, ¿veis? y estoy viendo que es muy grande, es demasiado grande lo que es el, todo este concepto de aquí, lo veo demasiado grande, así que voy a borrar algunas más, la C, y con el botón del medio, voy borrando, y me voy a quedar con, con bastante menos, no sé si dejarlo cuadrado, directamente, así, vamos a probar así, y ahora de nuevo, voy subiendo, ¿veis? y con la rueda del ratón, pues puedo hacer esto más pequeño, para solamente subir esta parte, o un poquito más para esto, ¿vale? y así más o menos, tenemos esta parte de aquí, vale, yo creo que así, más o menos, lo voy a poner un poquitín, más pequeñito, con el S, ¿veis? y nos hace más pequeño esta parte, esta más pequeñita, y así puede valer, vale, ahora, podemos ir modificando un poco, a nuestro antojo, le damos aquí a Edit Mode, y vamos a ir modificando un poco, esto para hacerlo, digamos que diferente, ¿no? ¿cómo? pues, con este botón pulsado nuevo, en vez de tener seleccionado Smooth, le vamos a dar a Random, ¿y qué va a hacer esto? pues cuando seleccionamos un punto de esto, con la rueda del ratón, vais moviendo, ¿veis? y vais haciendo un poco, algo más aleatorio, aquí los movimientos, es para que no esté esto todo suave, utilizado, y para que tenga partes, como más de piedra y tal, para cuando le pegue la sombra, pues tenga, pues eso, unas partes como más desgastadas, ahora resolvemos este tema, ¿veis? que ahora está aquí despegado, eso no importa, ahora lo vamos a resolver, pero bueno, lo importante es la cara nuestra, la cara que vamos a sacar la foto, digamos, pues que esté bien, bien modificada y tal, ya veis que estoy moviendo la rueda del ratón, y muevo el círculo, y va haciendo este efecto, vale, ahora sí podemos quitar esto, y subir este, estas partes de aquí, la podemos subir, un poquitín, bueno, vamos a seleccionar las caras mejor, aquí está, esto, esta cara, esta y esta, y esta, para subirla, para que esté tocando con nuestro castillo, ahí está, y estos puntitos de aquí, pues podemos bajarlo, para que no esté tan, a ver, aquí, aquí, para que esté tocando, pero que no esté tampoco, ni una cosa, ni la otra, vale, ahí está, yo creo que está bien así, es para que no esté perfecto el terreno, para que tenga, dentro de lo que es el lobo, o algunas pequeñas variaciones, bueno, pues listo, vamos a ir viendo, como se ve nuestro castillo, en nuestra escena, con la cámara, para ello, para ver lo que ve la cámara, que está aquí, le damos al cero, en el teclado numérico, y vemos esto, si movemos con el botón de central el ratón, se nos va a quitar, para ello, vamos a darle al cero, le damos a la tecla N, y nos aparece este menú, y aquí donde dice view, vamos a activar, camera to view, y ahora, hemos bloqueado los movimientos de la cámara, le voy a dar a N para quitarlo, si selecciono, shift, y el botón del centro, ya puedo ir moviéndome, hacia aquí, y ya hago los movimientos, como normalmente de blender, con el botón del central, y me muevo el ratón, para ya ir capturando la escena, yo lo voy a poner así, y más o menos así, esta es la captura, que yo más o menos, quiero tomar, más o menos, así que se va un poquito, esta parte de aquí, del castillo, y aquí pegada, cuando tengamos más o menos, la captura, que queremos quedarnos, que es esta, pues le damos a la tecla N, y camera to view, la desbloqueamos, y listo, ya tenemos hecho esta parte, ahora vamos a, ahora cuando nos movamos, pues podemos movernos, y la cámara siempre va a estar ahí, le damos al cero, y volvemos a ver, lo que ve la cámara, vale, le di a la tecla N, para quitar esto de aquí, ahora vamos a, a hacer, la siguiente parte, que sería, bajar esto un poquito, si lo voy a bajar, porque tengo aquí esto, veis, está, quiero, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a hacer ahora el fondo, el fondo, con las nubes, y todo ese entramado, de, de, de arbolitos, bien, pues escenario, aquí le voy a poner monte, monte, vale, y, es que no sé si voy a poner, no, es que le voy a poner aquí escenario, pero le voy a poner monte, bueno, sí, la vamos a dejar así, seleccionamos escenario, y ahora le voy a dar a shift A, y vamos a sacar un plano, este plano, si lo vamos a hacer bien grandote, así, con la tecla S, bien grandote, ahí va, y lo vamos a poner aquí, más o menos, así, ¿por qué? porque cuando le damos al cero, ¿veis? se va a ver por aquí, no nos importa esta parte de aquí, lo queremos que se vea este fondo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer algo parecido, con lo que hemos hecho aquí, y vamos a aprender otras cositas nuevas, lo primero, seleccionamos el plano, le damos al tabulador, y le damos a, W, subdividir, W, subdividir, W, subdividir, varias veces, no importa, esto luego lo vamos a bajar de resolución, así más o menos, incluso una vez más, para que me lo haga bien, vale, bien, pues ya tenemos subdividido todo esto, lo vemos en el tabulador, ¿veis? lo tenemos subdividido perfectamente, pues ahora, con los puntos o las caras seleccionadas, no importa, vamos a ir aquí a este botón de aquí, y de nuevo a Smooth, ¿vale? y vamos a seleccionar puntos aleatorios por aquí, con Shift pulsado, aquí más o menos, estos cuatro puntos, y le doy a subir, veremos que nos hace ese montículo, pero si yo le doy a la rueda del ratón, hacia mí, ¿veis? esos montículos varían, pero ¿qué pasa? que yo no estoy, no sé, no estoy viendo la cámara, y no sé cómo se ve en la cámara, ¿vale? pues para ello, vamos a hacer algo rapidito, vamos a abrir un poquito aquí, aquí, y voy a bajar esto un pelín, y aquí, en esta esquinita, por ejemplo, lo podéis hacer en cualquier otro lado, pero yo lo voy a hacer aquí, os aparece un más, ¿veis? si le damos un clic, nos aparece, podemos sacar ventanas nuevas, ahí está, pues yo ahora, a esta ventana, le voy a dar a este botoncito de aquí, un clic, y voy a darle a 3D Viewport, para ver el Viewport, si yo ahora le doy al cero, veré lo que se está viendo en el castillo, en la pantalla, perdón, le doy a la cámara, le doy a la rueda de ratón para adelante, y ya lo voy a dejar aquí, más o menos, con el Shift, puedo, perdón, con el Control, puedo acercarme, y con el botón del central, y ajustarlo, más o menos, para que se vea bien, ahí todo, ahora, si me muevo aquí, con la rueda de ratón, puedo moverme, para las diferentes visualizaciones, ¿veis? yo lo voy a dejar, en esta visualización final, que es como se va a ver, finalmente todo, le voy a dar también aquí, y, a donde dice, Render Engine, le voy a dar a, Cycles, que es el que vamos a utilizar, para hacer el renderizado, y donde dice Device, CPU, le voy a dar a GPU, que voy a renderizar por GPU, pero mientras, lo vamos a poner así, para verlo mejor, ¿vale? Esto es luego, para la hora de los colores, y al final, para tener un poco, una previsualización ahí, todo el tiempo, bueno, pues vamos a seguir, subimos, ¿veis? ya estáis viendo ahí, que, veis, estos montículos, lo estoy haciendo, y ni siquiera se ven, se está viendo solamente, pues, este de aquí, ¿no? ni tampoco, este, ¿no? este de aquí, pues vamos a ir haciéndolo manual, pues vamos subiendo, y vamos haciendo montículos, manuales, que se vayan viendo, porque, si no, pues ya ves, así, este de aquí, este lo voy a bajar un poquitín, ahí va, vale, ¿veis? estoy subiendo este montículo, y no se ve, ¿vale? Esto es debido, a que la cámara, no tiene la profundidad suficiente, para ver el, para ver el montículo, si no me equivoco, es lo que está sucediendo, exactamente, yo lo subo, y no se está viendo, para ello, esto es importante, que le pase a mucha gente, tenemos que seleccionar la cámara, nuestra cámara, venirnos a las opciones, bueno, primero, antes de nada, tenemos que estar en Object Mode, aquí la cámara, en las opciones de cámara, perdón, con la cámara seleccionada de nuevo, que hay que seleccionarla de nuevo, que si no Blender no se entera, le damos aquí el botón de cámara, y nos aparece aquí, varias opciones, y esta es en 100 metros, esto quiere decir, que está viendo hasta una, una distancia de 100 metros, más allá, no está renderizando, así que vamos a añadirle un par de ceros, vale, y veis, ya se ve el fondo aquel, que no se veía antes, ya a la hora de renderizarlo, va a tener una profundidad de 10.000 metros, esto es importante, porque mucha gente, se le corta los renders, y no sabe por qué es, y es importante, bueno, pues continuamos, le damos a edit mode, vamos a bajar un poquitito aquí, veis, y vamos a ir, haciendo lo que es el monte, pero que se vea en nuestra cámara, esta parte de aquí, pues no me importa una mierda, bueno, no me importa, porque, porque no, no se ve, lo importante son las zonas, que se ven, como esta de aquí, detrás, y tal, bien, pues yo creo que así lo voy a dejar, no le voy a andar mucho con, con este tema, le voy a poner a lo mejor unos montecitos aquí pequeños, ahí tal, pero bueno, mucho me diréis, bueno, hemos estado recortando en polígonos y tal, en el castillito, y todo el lío, y ahora tienes ahí una burrada de polígonos en el fondo, que no es low poly exactamente, y tenéis razón, esto exactamente ahora mismo, pues no es low poly, vamos a ver ahora lo que vamos a hacer, estáis fijando que yo estoy jugando un poco con todo esto, y no tiene ninguna ciencia, simplemente vamos pulsando, y vamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, vamos viendo todo el movimiento como queda, veis, importante, tenéis seleccionado este botón, y muy importante, smooth, bueno, pues ahora vamos a ver lo que vamos a hacer, tenemos esto, y como bien habéis dicho alguno, o habéis pensado alguno, espero, diréis, bueno, esto no es low poly, esto tiene ya una cantidad bastante de polígonos, y no es lo que estamos haciendo en el castillo, bien, pues vamos ahora a hacerle un decimate, hay varias formas de hacerlo, una es, o bien aquí, que no lo veo, en remesh, ¿vale? no, perdón, en remesh, en decimate, que hemos dicho que en decimate, me meto ahora en remesh, lo que vamos a hacer es bajarle el número de caras, vemos que tiene aquí 4.096 caras, todo esto, todo esto, pues aquí podemos ir bajando el número de caras, ¿veis? hasta conseguir algo, pues más poligonado, ¿cuánto de poligonado? pues lo que queráis, yo así no lo pondría, yo lo bajaría bastante, yo lo bajaría bastante, 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 así, yo lo voy a dejar así, hemos pasado de 4.000 caras a 98 caras, lo importante no es lo que se ve aquí, lo importante es lo que se ve aquí, y aquí está bastante bien, con 98 caras, pues, le vamos a dar aquí, perdón, aquí a esa flechita, y le damos a aplicar, y ya tenemos hecho el decimate, ahora cuando le damos aquí, veremos que son muy pocos polígonos, los que tiene el fondo, y por último, habría que hacer los arbolitos, y la parte de, el decorado este verde, ahí con las nubes, pues vamos a darle aquí, donde dice plano, que tenemos el plano del fondo, le voy a poner montañas, por ponerle un nombre, montaña sería esto, y monte sería esto, todo aquí, y ahora vamos a añadirle, los arbolitos esos, que hemos dicho, para ello vamos a utilizar una herramienta, que, la herramienta de Skacer, para añadir eso, pero antes vamos a hacer aquí, la parte de la vegetación, aquí de nuestro castillo, para ello le damos a Shift A, y vamos a sacar, aquí en escenario, vamos a sacar una ecosfera, esta ecosfera, con estos polígonos estaría bien, podríamos bajarle un pelín, donde dice Subdivision, podemos dejarlo así, pero esto es demasiado poco, yo lo voy a dejar así, ¿vale? de esta forma, y ahora, con esta misma forma, pues vamos a darle a la tecla S, para ponerlo más pequeñito, así más o menos, bien pegadito ahí al suelo, si veis que se mueve mucho, cuando lo tenéis, y queréis girar un objeto, veis, y pincháis el botón del medio, y se os gira ahí a la virulé, para ello simplemente seleccionáis, el objeto, con el que queréis trabajar, le dais, si tenéis teclado numérico, le dais al botón, del punto, y ya tenemos centrado, el objeto, esto también es importante, para poder trabajar sobre él, bueno, pues ahora le damos al Shift D, intro, y vamos a hacer aquí, como es, unas pequeñas bolitas, así de vegetación, que han aparecido aquí, el lado de nuestro castillo, seleccionamos las dos, Shift D, intro, y nos la llevamos a este lado, de aquí, para hacer otra de aquí, y ya está, ya está, la voy a quitar, porque no me hace falta, porque no se ve, y solamente le dejo una ahí, quizá, no sé si ponerla más grande, o hacerle una pequeñita, Shift D, intro, una pequeñita aquí a lo mejor, para que se vea ahí como, así, ahora sí está guay, bien, pues esto será como, unas pequeñas hierbitas, que han salido ahí, en el castillo, ahora vamos a hacer los árboles, para ello, vamos a utilizar una herramienta, que es un addon, que creo que debería venir incluido, ya en todos los Blender, pero por si no lo tenéis activado, le damos a Edit, Preference, y vamos a darle a, Schacer Object, aquí está, escribimos Schacer, aquí está escrito Schacer Object, lo tenéis que tener activado, si no lo tenéis activado, pues lo activáis, le damos aquí, y activamos, Schacer Object, ya este, esta herramienta, quedaría activada, para poder utilizarla, para que sirve, sirve, lo hemos también visto, también anteriormente, aquí en el canal, para multiplicar, muchos objetos, a nuestro gusto, muy importante, tener cuidado, tener cuidado, con esta herramienta, porque podéis generar, una cantidad, de objetos, brutísima, y luego, joderos el invento, el diseño, que objeto queremos, que nos duplique, pues esta misma seta, que tenemos, este mismo seto, que tenemos aquí, al lado del castillo, nos lo va a convertir luego, en arbolitos, que son los arbolitos, va a ser los arbolitos, del fondo, para ello, le damos a la tecla, F3, que es el buscador, y podemos aquí, Schacer, 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 ahí está, y seleccionamos, nos dará un error, este error, es debido a que, no le hemos dicho, a Schacer Object, la herramienta Schacer Object, donde vamos a trabajar, vale, para ello, seleccionamos, en este caso, monte, y le damos aquí, a F3, ya tenemos que tener, la herramienta Schacer, y esto que está aquí, que es lo que sucede, pues lo mismo, no le hemos dicho, que objeto queremos, que se duplique, en Schacer Object, para ello, vamos a seleccionar, el arbolito, y le decimos, este arbolito, aquí, vale, en el monte, le damos a F3, Schacer Object, y ahora simplemente, deberíamos de dibujar, y veremos como, veis, como se empiezan a dibujar, los arbolitos, ahí, importante, seleccionamos el arbolito, el seto, seleccionamos, nuestro, monte, le damos a F3, y activamos Schacer Object, y ahora, podéis ir dibujando, pero, ¿dónde vamos a ir dibujando? pues aquí no, porque aquí no se ve, deberemos ir dibujando, sobre puntos, que veamos aquí, bueno, si se ve un poquito, sobre puntos, que veamos aquí, en nuestro diseño, así que, yo voy a ir dibujando, pues, por aquí, por estos puntos, para verlo, ¿cómo podemos modificar, estos parámetros? pues aquí, nos ha aparecido, en el, en el, en este, en esta parte aquí, superior de botones, nos aparece, una nueva opción, que se llama, Object Schacer, y tenemos densidad, para la cantidad de, de, veis, que de, vamos a acercar un poquito, para que lo entendáis mejor, yo he hecho una línea ahí, dibujado una línea, y estas bolitas, son los setos, que, vamos a interpretarlo luego, como árboles, y ahora aquí, densidad, pues, la cantidad de, de arbolitos, que vamos a tener, yo lo voy a bajar, bastante, el radio, si van a estar, muy pegados a la línea, o muy abiertos, yo lo voy a poner, bastante abierto, la escala, bastante más grande, así, yo diría que si pudiera más, pues más, pero ahí si está bien, y solo la densidad, no lo voy a subir, porque lo puedo subir, bastante más, pero yo no lo voy a dejar, así, bien bajito, y ahora vamos pintando, por ejemplo, por aquí, vamos pintando, aquí los arbolitos, no sé por aquí, por qué no aparece, pero bueno, deberían de ir viéndose por ahí, ¿no? ah, porque está esta parte de aquí, no, sí, deberían de estar viendo, bueno, no importa, ahora ya luego se verá, vamos pintando, por esta parte de aquí, ¿veis? y lo que estamos haciendo, es pues generando, futuros, futuro campo de arbolitos, por aquí, y en el plano, esta parte de aquí, ahí está, yo creo que así, ahí está bien, ¿vale? si le doy a la tecla 0, aquí lo vemos, y podemos ir pintando por aquí, ¿veis? para ir pintando justamente, lo habíamos hecho al principio, para ir pintando, pues justamente en las partes donde se va a ver, ¿vale? pues listo, ahora simplemente vamos a intro, y ya tenemos hecho, ya tenemos hecho nuestro campo de arbolitos, ¿veis? parece como un, una enfermedad ahí, pero bueno, lo siguiente, pues, lo dicho, podéis utilizar un poco, ya ir cambiando las opciones, ya no, ya por supuesto, ya no, pero lo siguiente ya sería, ya colorear toda nuestra pieza, porque ya lo tenemos aquí, vamos a hacer antes las nubes, y ya, vamos trabajando con la parte siguiente, que sería el tema de colorear, vale, pues le damos a Shift A, y vamos a sacar de nuevo una icosphere, le damos al punto, perdón, al punto, de nuestro teclado numérico, para centrarla, la icosphere, y le voy a dar a la tecla 1, para ponerla así, para verla bien de cerca, y de frente, le damos a Shift D, para duplicarla, ir a la tecla S, vamos a hacer una nube, vamos a hacerla así, ahí la tecla G, Shift D, intro, así más o menos, un poquito más chiquito por aquí, Shift D, S así, Shift D, ahora vamos a hacerla más pequeñito, y más pegado, Shift D, intro, y esta ya más pequeñita de aquí, vale, yo este del centro, quizá, la voy a hacer más grandota, ahí está, vale, y ahora seleccionamos todo, y damos a Shift D, intro, para llevárnosla aquí, para hacer otra nube, y ahora esta, pues podemos ir, pues bien, modificándola un poco más, como ya, como buenamente queráis, yo la voy a hacer así, Shift D, intro, me voy a llevar para acá, y le voy a hacer una más, así, y esta parte de aquí, lo mejor, por ejemplo, un poquitín más grande así, y esta más pequeñita, vale, es para hacer dos nubes diferentes, pero las nubes, yo la, la voy a hacer, eh, plana por debajo, pero, me gustaría mejor, hacer así esto, hacer esto así, a ver, esta de aquí, le doy de nuevo al uno, y pegar esto aquí así, para hacerle, para poner esto de esta forma, puede estar chula así, y estos puntos, la voy a quitar, así, luego hay un corte aquí, y, este igual, a este le voy a hacer yo también, aquí, Shift D, intro, la tecla G, y le voy a hacer una, aquí, también, para tener esta historia, así, más o menos, vale, listo, ahora, tenemos hechas más o menos, las nubes, así las nubes también está bien, pero yo quiero hacerle ahora, algo diferente a la nube, no sé, si hacerla, si hacerla un poquito, algo más, por ejemplo, que me termina de convencer, esta parte de aquí, a ver, esto, y esto lo pondré un poquito más grande, así, es que claro, cuando lo tengamos el corte, es cuando se va a ver todo bien, perfecto, ahí va, más o menos, esto es cuestión de gusto de cada uno, ir haciéndola como, como realmente queráis, esto debe ser así, a ver, un poquito más grande, así, vale, ahora, podríamos ir girando estas piezas, para que no se vieran las mismas caras, para que no esté igual, pero vamos, como es algo que va a estar muy de fondo, no se va a notar luego nada, esta parte, bien, lo siguiente, vamos a seleccionar de cada nube, todas las piezas, también podéis hacerlo, con la tecla B, y seleccionamos todo, aquí, B, y lo seleccionamos, veis, y le vamos a dar a control J, ahora, vamos a hacer lo mismo, con esta otra pieza, y control J, y tenemos aquí, una pieza de nube, y otra pieza de nube, y yo le voy a hacer el corte, Shift A, voy a sacar un cubo, para hacer el corte, a la tecla S aquí, y voy a llevármelo a este punto, a ver, voy a poner más grande, ese, ahí está, ahí está, lo que yo quiero, es que se me quede así la nube, veis, con este corte hecho, vale, pues, para ello, vamos a utilizar, la herramienta de Boolean, de nuevo, pero la Boolean clásica, vale, no voy a utilizar la nueva, para ello, pues, voy a coger el cubo este, le voy a dar Shift D, intro, y me lo voy a traer aquí, para luego utilizarlo, para la siguiente, así que, selecciono esta nube, le doy aquí, a modificadores, a Boolean, y así lo hacemos dos veces, selecciono Boolean, le damos aquí, a que corte este objeto, y aplicar, vemos que nos ha hecho ahí, una historia rara, vale, no os preocupéis, vamos a cerrarlo, lo que vamos a hacer, es darle a Boolean, más precisión, seleccionamos la nube, de nuevo, le damos aquí, Boolean, y donde dice aquí, solo option, le damos, vamos a activar esta, esta primera de aquí, vale, y ahora de nuevo, vamos a darle, y vemos que el corte, no lo hace bien, importante, tenéis que seleccionar, esta de aquí, y el corte, ya nos lo hace bien, podríamos utilizar también, este cubo con esta, pues, creo que sí, vale, vamos a seleccionar esta, le damos aquí, a Boolean, de nuevo, self intersection, y seleccionamos el cubo, y veis, nos ha hecho los dos cortes, ahora le vamos a dar a aplicar, y ya está a aplicar, y ahora sí, borramos el cubo, nos ha hecho falta este otro cubo, y ya tenemos hecho el corte, ahí veis, de la nube, bien, vamos a seleccionar las dos nubes, vamos a darle a la tecla 7, para verlo desde arriba, a la tecla S, y para girarlo en el eje, a la tecla R, para girarlo como queramos, yo le voy a poner así, más o menos, porque la cámara está aquí, está viendo hacia allí, y ahora buscamos un sitio interesante, le damos a la tecla 0, para ver el proyecto, y vamos a bajar las nubes, ahí están, y por lo pronto, no vamos a trabajar más con ella, por ahora, porque ya lo haremos luego, cuando, empecemos a colorear y tal, pues trabajaremos con ella, para ver, donde le llegan las luces y tal, bien, pues esta sería, la primera parte del tutorial, donde hemos aprendido, todo el modelado, de este trabajo, que es bastante interesante, y no quiero hacer un tutorial, más largo, me gustaría hacerlo en dos partes, para trabajar, la siguiente parte, bien a fondo, donde haríamos, todo el coloreado low poly, donde haríamos, todo el efecto, los efectos de, de nuestro trabajo, de, del castillo, sería, como bien os digo, coloreado low poly, iluminación, del proyecto, para que tenga, ese acabado chulo, que hemos visto, en el, en el trabajo final, que realicé, y podríamos, bueno, el renderizado, también, aprenderemos como renderizar, y podríamos trabajar, también, como darle, el último acabado final, en, en Photoshop, ya lo veremos, en el siguiente, en el siguiente vídeo, este se quedaría aquí, así que, nada, os invito como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like, y a compartirlo, para que sigamos aprendiendo juntos, os hago por aquí, el código QR, por si queréis, hacer alguna donación al canal, que si os ha parecido interesante, este tutorial, entiendo que sea un poco, pesado y largo, pero son muchos puntos, perdón, los que hay que tener en cuenta, para hacer este trabajito, que es muy simple, pero con muchos conceptos nuevos, y cosas interesantes, que se pueden hacer, pues lo dicho, espero que os haya gustado, si habéis aguantado, aquí hasta el final, de este vídeo, y tenéis pensado, a continuar el siguiente, os invito a que dejéis, en los comentarios, un icono de un castillito, y así sé que habéis aguantado, este tostón entero, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, hasta la próxima, chao.